Canijo de la isla, tú me has roto el corazón Lo que hiciste fue embuste, lo sentí como traición Pasaste por la plata, no avisaste de lo nuestro Ya no puedo hacer nada, se ha enterado el barrio Canijo de la isla, tú me has roto el corazón Lo que hiciste fue embuste, lo sentí como traición Pasaste por la plata, no avisaste de lo nuestro Ya no puedo hacer nada, se ha enterado el barrio entero Me dicen la verdad, canijo que tendrá Papi tiene una nota que me tiene colocada Me recogió de noche, se cae la madrugada Sé que piensa en mi hechura cuando cruza y rata Que me tiene colocada 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 Que me brilla los ojitos, tengo ganas de llorar Soy loca con su riso, yo no tengo que gocear Pero por él lo haría, no nos falta ya de nada Canijo de la isla, tú me has roto el corazón Lo que hiciste fue embuste, lo sentí como traición Pasaste por la plata, no avisaste de lo nuestro Ya no puedo hacer nada, se ha enterado el barrio entero Mamá, esa es la verdad, canijo que tendrá Papi tiene una nota que me tiene colocada Me recogió de noche, se cae la madrugada Sé que piensa en mi hechura cuando cruza y rata Qué malaje, yo me había enamorado Con todo lo que he escuchado Qué malaje, yo me había enamorado Canijo de la isla, tú me has roto el corazón